¿Quién es Adrienne? ¿Yo? ¿Ir tras Marinette? Mi nombre es Marinette Dupain-Cheng Un placer conocerla, Marinette Adrienne Agreste También es un placer conocerlo, Adrienne Claro que no, solo es una amiga Solo soy su amiga No es posible que Marinette esté enamorada de mí Además, le gusta Luca ¿La chica de la que estás enamorada? Mientras tú y yo sepamos la verdad, nada importa Perdóname, es que... No está bien que estemos juntos Y definitivamente no estoy celosa, ¿por qué? Porque no hay nada entre nosotros ¡Adrienne! ¡Marinette!